hola qué tal uy me hacen juego las uñas con mi máquina bueno pues como Liz me retó a que yo enseñara mi máquina de coser pues aquí os la presento se llama Alfa Smart Plus no fue mi primera máquina un día si queréis ponérmelo en comentarios si os apetece que os enseñe cuál fue mi primera máquina era una máquina muy básica de la que estoy súper orgullosa y funciona perfectamente y la tengo también de la marca Alfa y bueno pues esta esta máquina que tengo ahora es una máquina que yo la llamo no a lo mejor llega a ser el Ferrari porque no son de las que cuestan 3.000, 4.000 euros pero bueno pues es un BMW o sea está está muy bien vamos una comparación para que diga así con coches no sé y yo estoy súper contenta con ella esta ahora mismo está pues más o menos unos 600 euros me habéis preguntado muchas veces que qué máquina comprar y tal pero yo suelo responder siempre lo mismo depende de tu presupuesto y de lo que vayas a hacer con ella es que es muy diferente una persona que solo va a coger bajos de un pantalón a una persona que va a dedicar 8 horas a coser diariamente entonces esta máquina bueno pues hay opciones más baratas que a lo mejor te pueden hacer lo mismo pero bueno a mí me parece que tiene una fuerza excepcional a mí me gusta mucho lo que es las nuevas tecnologías el manejarme digitalmente entonces la otra que tengo es mecánica total y a mí esta me gusta pues hay gente que a lo mejor no le gusta eso y prefiero una mecánica con ruedecita y tal ahí me gusta esta entonces la voy a encender deciros que estos adornos que tiene por aquí no venían con la máquina la máquina viene en blanquito total pero bueno a mí me gustó con vinilo vinilo de este que se pega para hacerle esta mariposita y esto me lo hizo mi hija de mi anterior logo que ahora me tiene que hacer uno de mi nuevo logo y bueno esto pues nada que se lo he puesto porque me lo dio mi hija pequeña bueno así a primera la tengo aquí enhebrada con esta yo no tengo puesto la bobina grande aquí para aquí para poner bobinas grandes hay un aparatito de metal y la máquina no tira de todo el peso de la bobina la máquina tiene que tirar solo del hilo esto si se pone abajo en una taza mucha gente también lo recurre a ello porque no tienes que hacer rodar la bobina simplemente el hilo va dando las vueltas y ya os digo que el que tengo yo pues es un hierro que se pone aquí voy a ver si lo encuentro y os lo presento también bueno pues el hierro que os digo es este es este hierrecito y lo voy a colocar a ver así se pone aquí pones aquí el carrete y enganchas aquí arriba vale ahí arriba el hilo entonces cuando el hilo empieza la máquina empieza a coser tira de este hilo y el hilo se va desenroscando pero esto no tiene que tirar no tiene que dar vueltas bueno luego ya os enseñé también todo esto que os digo es para la que usa bobinas como yo si usáis carretes de hilo más chiquititos pues no pasa nada se ponen yo los pongo aquí pongo el tope y esto da vueltas y es lo mismo vale pero bueno yo os lo quería enseñar porque yo yo uso mucho carretes no conos conos de hilo vale y bueno si estáis interesadas en que os ponga como se en hebra y tal os lo hago pero bueno hoy es un poco de presentación aquí tiene este cacharrito para hacer la canilla vale aquí pues para pasar tanto el hilo como si viniera de la canilla a ver aquí me acerco como si viniera de la canilla vale o sea para hacer canilla se pone aquí la bobina se pasaría por este por aquí veis en la forma discontinua para la canilla y por aquí y para enhebrar pues por aquí por ahí vuelta por aquí abajo bueno esto yo no sé yo creo que no no os lo voy a poner os voy a tiene en el lateral el botón de encendido que claro no se ha encendido porque no le tengo puesto el cable que lista que soy y aquí tiene un lapicero que yo no uso para la pantalla táctil yo lo hago con el dedo luego tiene un puerto USB aquí porque ahora ahora lo veréis la presentaré bien pero voy a ponerle el cable bueno le he puesto el cable de encendido y se ha encendido ya el led que lleva no le he puesto aquí lleva para ponerle el pedal pero bueno tampoco voy a coser ahora con ella entonces simplemente es para que la veáis encendida vale y bueno la parte de arriba más o menos ya la habéis visto y ahora vamos con la parte de abajo la parte de abajo pues tiene lo típico de todas las máquinas evidentemente donde se engancha el prensatelas que se suelta con una palanquita que tiene aquí detrás veis y bueno es de estos prensatelas que se cogen con una barrita aquí que bajando el prensatelas con la palanca se vuelven a subir diferencias con mi otra máquina pues mirad que tiene la canilla es el canillero es horizontal sabéis que muchas de las máquinas que usamos pues el canillero es tú sacas esto se abre aquí una puertecita y el canillero está aquí abajo que es como lleva se llama un cangrejo que lleva plateado pero bueno esta no esta es así lleva esta mesa que puedes retirar para dejar el brazo libre y aquí bueno pues para meter herramientas y bueno los prensatelas que tú quieras aunque yo los tengo en una cajita vale y luego pues nada también por la parte de atrás viene para otra palanquita para los dientes de arrastre si os pongo aquí así los dientes de arrastre venga bueno para bajarlos vale acolchando el acolchado a máquina con acolchado libre pues bajamos los pies de arrastre y así no somos nosotros los que manejamos vale y bueno tiene una cosa que para mí ahora ya es imprescindible que es el enhebrador veis nosotros ponemos el hilo aquí en el enhebrador damos a la palanca soltamos y se enhebra solo enhebrador automático otra cosa que me encanta de esta máquina es este botón ay como se llama es como para iniciar o rematar vale para rematar vale entonces nosotros le damos a este botón y lo que hace es que remata dos o tres puntadas para que no tengamos que ir para adelante y para atrás es como un nudo nos hace como un nudo en el inicio para que no se deshaga la costura este le estoy usando yo ahora mucho ese es el botón pues para adelante y para atrás retroceso y este es pues si no queremos funcionar con el pedal por ejemplo ahora no está enchufado la máquina también cosería le damos a iniciar y luego a parar aquí vale y bueno nos vamos para este lado y lo que tiene es para dejar abajo la aguja que mi otra máquina no lo tenía esto también me parece fundamental cuando llegamos a una esquina de la labor y queremos dejar la aguja clavada y dar la vuelta a esa labor pues bajamos la aguja no hace falta bajarla con el con el que me habla con la rueda de aquí de la derecha vale le damos a a bajar bueno ahora no hace nada porque está como en pause vale y baja la aguja este botón también lo uso muchísimo que es para cortar el hilo que si no se tuviera pues sabéis que tiráis del hilo y aquí en la parte de atrás aquí todas las máquinas aquí tienen un cortador de hilos vale pero bueno yo lo que hago es darle a la tijerita entonces se corta el hilo solo luego si queréis meto un trapito o algo y coso algo y esto es pues para bajar la velocidad o subir la velocidad y aquí nos vamos a la a la pantalla que bueno para no estar con con el boli voy a coger a ver lo que os he enseñado el palito y mirar tiene cuatro opciones en el menú tiene esta de abajo que es un librito que es para tipo instrucciones vale le damos a instrucciones nos dice los accesorios las piezas de la máquina venía sin ningún papel esta máquina vale vale pues vamos pasando como subir o sea nos viene todo pues le damos uso como coser telas gruesas bueno pues nos dice que hay que darle a este botoncito del prensa telas para que suba para que se quede o sea nos lo es todo como muy gráfico muy bien explicado si queremos mantenimiento pues nos dice limpieza de la pantalla limpieza de la lanzadera esta máquina una de las cosas que tiene es que no se engrasa ya viene engrasada de fábrica y no necesita engrase vale simplemente limpiar y ya está mirar la lanzadera nos dice como tenemos que abrirla limpiar pues con un con un pincel quitar los tornillos quitar la lanzadera limpiar con el pincel y volver a colocar el portacanillas y ya está pero no necesita no necesita engrasado vale no sé si lo pueden alguna pero bueno a mí me dijeron que no luz de la costura guía de solución de averías a superficie bueno pues dice con un paño de la máquina de cosas de esta sucia después de limpiar una vez pase un paño seco por ella vale pues este es el librito aquí tenemos una bombillita y nos da un montón de proyectos vale que estos proyectos se pueden ampliar con un coges un un pendrive de la página oficial de alfa si si ponen actualizaciones de más de más proyectos tú te los bajas y luego se le meten a la máquina por el puerto USB que tiene aquí abajo vale pues mira por ejemplo tenemos una cesta bueno pues que por cierto me tengo que hacer yo una cesta para para los hilos y todo eso para recoger los hilos tenerla al lado así que si queréis podemos hacer un tutorial y bueno aquí nos da nos dice cómo tenemos que ir haciéndolo todo todo es con fotografía abajo nos pone algo pero la verdad que es muy intuitivo como como nos dice cómo hay que hacerlo todo así que si queréis algún día hacemos alguno un corazón de la banda un revistero un cojino una toalla de bebé hay 10 10 proyectos pues un delantal nos va diciendo los materiales la preparación no sé yo yo lo veo que está muy bien vale bueno pues esto lo tenéis aquí en la el cojín este no sé si es es con botones no sí bueno pues este es el cojín nos dice lo de que tenemos que dejar de solapa eso va cosido con y luego al final creo que lleva un para brochar con un cojín vale vale esto este es tareas tareas básicas por ejemplo son los dobladillos ojales pues nos va cremalleras pues nos dice el prensatelas que necesitamos la tensión y nos pues bueno nos dice la puntada que tenemos que poner el paso a paso pues le damos al paso a paso preparar las telas doblar esto esto yo no lo uso vale lo estoy enseñando y ni siquiera me acordaba yo de esto pero bueno para empezar a coser esta máquina está también muy bien vale pues el paso a paso espera jolín tareas básicas unir dos telas el sobrehilado acolchado unir dos telas elásticas dobladillos pues nos dice diferentes tipos de dobladillos elementos decorativos pues mira punto de cruz pues nos dice elemento decorativo punto de cruz pues nos da este tipo de puntada paso a paso este no tiene paso a paso simplemente pues simplemente es la puntada que te da la puntada 45 bueno el password pues para la puntada 16 para poner a punto festón en los laterales que esto la he usado el raso bueno yo que sé ojales el texto que se puede elegir lo que quieres tú poner y te lo pone cremallera ya lo hemos visto y este es el que yo uso realmente vale normalmente pues aquí si vas a que vas a hacer un ojal vas a hacer un elemento decorativo texto combo memoria esto es para guardar puntadas en memoria porque a lo mejor yo hago un cizac y siempre me gusta hacerlo de la misma forma pues lo guardo en memoria y así no tengo que estar buscándolo y bueno pues aquí nos dice los diferentes tipos de puntadas que que tiene la la máquina va pasando por ellas esta de espiguita está muy chula estas también aquí tienen los ojales aquí pues bueno elementos decorativos estos son como crucecitas estas también estas también esas también estas también aquí pues otros tipos de puntada aquí otros el patito las flores el corazón aquí está esta margarita que me gusta mucho las hojitas estas también otro corazoncito y aquí viene pues un lacito mirar un carrete unas tijeras un paraguas como un un vestido en una percha gafitas zapatos gatos estos los he usado anclas barcos y aquí ya creo que son las las iniciales y bueno pues yo más que nada lo que uso esto es todo lo que hemos visto lo que uso es pues la puntada normal y dentro de aquí pues nos dice que la podemos ampliar o sea mover perdonar ahora está en el centro vale la aguja entonces nosotros le damos aquí y la aguja la va moviendo para allá mirar le voy a dar mientras veis como se mueve bueno pues para mover esto viene muy bien normalmente su este es en tres y medio para hacer la puntada más larga viene en dos y medio pues veis como va cambiando la puntada y aquí pues a más pequeñita la tensión se puede cambiar desde aquí el prensatelas nos dice el tipo de prensatelas que está recomendado para esta puntada que es el T el normal la aguja está arriba si le doy aguja abajo ves cambia el simbolito y bueno nos pone que está la máxima potencia el combo pues el combo no sé qué he hecho cambiar nombre y si lo voy a borrar esto es pues para el combo pues quiero para este proyecto voy a usar veis tiene como cinco puntadas pues en la lisa voy a usar la puntada recta al dos y medio luego tal sabes puedes seguir eligiendo según la la lo que vayas a coser o aquí de la memoria sí que tengo que tener ves remallar aplicar festón pomo casita bastidor o sea yo he ido guardando algunas seleccionas y para remallar pues le daría que sí nueva no nueva configuración no pues no no me acuerdo cómo se hacía esto bueno bueno pues seleccionas ah vale primero no bueno pues aquí elegiríamos remallar le daríamos a empezar y bueno tiene función espejo nos dice que está apuntada para remallar 3 a 5 de ancho o de alto no me acuerdo y a 2 y medio bueno ya está elegida vemos sí quiero esa y bueno nos vamos para atrás y estaría puesta esa apuntada y bueno no sé es una máquina que está veis aquí tiene pues para elegir el idioma el brillo de la pantalla el control parental para que no la coja nadie un salva pantallas cada 10 minutos se apaga ajustar la voz ajustar voz pues esto no tengo ni buena idea nunca lo he ajustado no sé actualizar el software y actualizar ideas vale y bueno pues ya os digo que yo ah mira actualizar la voz es quitar el pitido le damos aquí ajustar ahora sí y bueno pues esta está en mi máquina si queréis que os haga un vídeo de algo que queráis saber más de ella pues me lo decís y ya está esto que me habéis preguntado alguna vez es el está cogido con velcro porque yo tenía en la anterior máquina que era la que tiene Liz pues como esa pantalla no la necesitas usar en su totalidad yo tenía aquí uno con un cordoncito unas tiras y se ataba y si queréis tenía pensado hacer el tutorial de este alfiletero pues para las que estáis aprendiendo y le podemos hacer con el velcro y en el momento en que se pongan las tiras aquí por si alguna preferís ponérselo a vuestra máquina atado y que quede aquí yo es que aquí no lo podía poner porque me tapaba la pantalla entonces lo puse con velcro pues me lo decís vamos voy a hacer esto lo voy a hacer vale voy a hacerlo de estas medidas luego cada una lo puede ampliar o lo que lo que os parezca bien y bueno lo que es la parte esta de aquí se levanta esta tapita quitando de aquí y aquí tenéis las canillas lo práctico de tener la canilla aquí es que la canilla yo uso de estas de plástico y se va viendo como se gasta no te enteras de repente cuando estás cosiendo ah se me ha acabado la canilla vale a mí me gusta mucho el canillero horizontal puedo practicar o sea que puedo trabajar con los dos pero me gusta mucho y luego ponerlo es muy sencillo porque es así pasas por esta esta flecha que tiene aquí lo llevas hasta aquí y cortas que tiene una cuchilla y no hay que sacar hilos de nada o sea ya estaría puesta el hilo de la canilla y se me ha ido el hilo de arriba una vez que tengas el hilo tú quieres tirar un poquito del hilo de arriba y empiezas a coser pero este hilo no lo tienes que sacar para nada vale bueno si queréis os hago una prueba bueno pues ya que estamos puestos pues en hebro yo tengo este hilo hilo nude que es el que me gusta bueno pasamos por aquí subimos damos la vuelta aquí subimos levantamos esta palanquita con con el con la rueda que tiene el lateral bajamos ahora bueno pues bajamos nos dice que aquí en esta flecha yo cojo siempre así y así meto por esta chapita y meto por la otra chapita por esta de aquí hago lo mismo cojo así meto y ya engancho con el enhebrador y ya lo he enhebrado veis que fácil de enhebrar es con el enhebrador automático y bueno pues he hecho el hilo para atrás y ya estaríamos pues para empezar a coser yo siempre tengo trocitos de estos de tela que no me sobra o sea que no me sobran o que me sobran y lo uso pues para empezar a coser cuando cuando acabo de cambiar la canilla pues para hacer como un poco de prueba y para coser en cadena en password también yo siempre lo he lo he llamado cien pies siempre lo he llamado cien pies porque las clases que yo fui lo llamaban cien pies y ya está pero bueno hay gente que lo llama arañita otra gente que lo llama trapito ayudante pues de cien pies y bueno le ponemos que esté para abajo y mirad le vamos a poner mirad para que lo veáis le vamos a dar al nudito y veis nos sale ahí arriba el nudito que está que está puesto no esperar voy a elegir la puntada normal vale y le damos al veis está la aguja para arriba no la vamos a poner para abajo y le vamos le hemos dado a que nos haga el nudito entonces como no tengo el pedal le doy aquí y nos hace primero el nudito veis y ahora le damos otra vez y que nos haga otro nudito queremos cortar y ya está y bueno pues nos ha cosido esto de aquí nos ha hecho un nudito al inicio con lo cual esto no se deshace hemos cosido y hemos hecho un nudito al final vale y yo que sé poca cosa ya que contaros os he contado así un poquito para no hacerlo muy aburrido pero es que tampoco no sé que estoy súper contenta con esta máquina no os puedo decir otra cosa me encanta la verdad y tiene una potencia muy buena la luz es led está muy bien yo la que tiene Liz la tuve ahora creo estuve mirando el otro día y la que tiene ahora Liz la la Singer Brilliance ya creo que no la vende lo que es como se llama esto en Lidl creo que el modelo que han sacado ahora que lo he visto es Serenade o algo así es también la automática pero es otro modelo un poquito pues habrán avanzado un poquito y habrán dicho bueno vamos a evolucionar y es una máquina que está bien para empezar es una máquina que está está muy chula bueno hay gente que incluso no es para empezar sino que para lo que cose lleva toda la vida cosiendo pero para lo que cose tampoco quiere invertir en una máquina bueno pues nada se compra esa lo que sí que os voy a decir es que dentro del presupuesto que tengáis ir a lo máximo porque es que al final es una inversión que vais a aprovechar si tenéis 100 pues gastaros 100 si tenéis 200 pues gastaros 200 pero que no vayáis a menos ir a lo máximo que tengáis ¿cuál es mi presupuesto? tengo entre 100 y 300 pues gástate si puedes los 300 porque siempre al final si empiezas a coser vas a querer más a ver hay mucha gente que puede decir es que si me hagas 200 y luego no coso hombre para comprarte una máquina de coser ya has tenido que decidir que vas a coser no vas a hacer solo bajos de pantalones aunque escucha que está muy bien que hagas solo bajos de pantalones también yo empecé así y se ahorra muchísimo tiempo pero siempre es mejor ir a lo máximo que a lo mínimo a ver estas máquinas de coser que venden sin prácticamente marca que cosen y de dos puntadas te hacen tres mal pues al final cuanto más no vata peor porque vas a desesperar y las máquinas son muy particulares si te llevas bien con ellas genial si te llevas mal con ellas pues fatal y si encima te llevas mal y la máquina es una patata pues imagínate y nada pues esta es mi máquina y ya os digo voy a hacer un tutorial del del alfiletero para la máquina es básico básico a ver las que sois unas expertas evidentemente estaréis hartas de hacerlo pero hay gente que no hay gente que tiene que aprender de cero y yo creo que hay que hay que hacer tutoriales para todo el mundo tanto para los que no saben nada como para los que saben mucho como para los que creen saberlo todo hay que hacer tutoriales para todo el mundo y bueno que aquí me despido espero que os haya gustado otros días os hago un tutorial de mi primera máquina de coser vale adiós hakuna matata vive y deja vivir besitos adiós adiós